Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por cierto que el presidente Enrique Peña encabezó la ceremonia conmemorativa de los 100 años de los tratados de Teoloyucan en esta comunidad ubicada al norte del Estado de México. El mandatario afirmó que al igual que en aquella ocasión, nuestro país vive una gran transformación a partir de la aprobación de reformas estructurales. Además reconoció la labor del ejército mexicano como pilar de un país libre, independiente y soberano. Hoy como ayer, esta noble institución militar sigue abanderando las mejores causas y los más altos ideales de nuestro país. Su compromiso nos inspira a todos a seguir afrontando los nuevos desafíos con la misma visión y confianza con que lucharon los revolucionarios a principio del siglo XX. A este evento acudieron el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y los secretarios de la Marina Vidal, Francisco Soberoni, de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien reconoció la etapa de consensos que vive nuestro país. Hoy como ayer, los soldados de tierra, mar y aire saludamos el espíritu propositivo, el esfuerzo colectivo y la voluntad republicana de las fuerzas políticas y los poderes de la unión para generar consensos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.